Señoras y señores Y que sea de su agrado, José Peñazuazo, el rey del mambo, ¡durísimo! Cualquiera de los cariñitos, si le dan humillocito, cualquiera de los cariñitos, si le dan humillocito, cualquiera lo da, cualquiera lo da, cualquiera lo da, cualquiera. Le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a la isla de la vecina, Lola, le comien el gato a Levanta la mano a las mujeres que sean solteras Hay que levantar la mano a las mujeres que sean solteras Hay una soltera, hay otra soltera, una soltera, hay otra soltera A las mujeres están juntando los hombres feos Cuando su marido llegue, dale mucho cariñito Su comirita en la boca, fijártelo a besitos Y escúrbelo, abrácelo, apriétalo y muérdalo ¡El mambo! Y el mudo como no habla, a ella le dice así Y el mudo como no habla, a ella le dice así Y los tigueres en la esquina Y hablo mami, qué miernaza, qué cuerpazo, qué burlazo Si como cabina cocina, guárdame un chiste con con Criminar, torturadora, devora a hombres como es sola Y suelta la que de un guardia 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 Y las rayas se respetan Por un beso de su boca, yo daría lo que no tengo Un beso para ser de ella, y otro para ser su dueño Un beso que yo no duerma, un beso que me despierte Un beso que solo piense, que solo yo estoy en su mente Yo sufro cuando me falta un tin, tin, tin de tu cariño Yo sufro, yo sufro, yo sufro Mañana voy pa' la loma, mañana voy pa' la loma A pedir la mano de ella Yo sé que su padre sabe, su madre también lo sabe Que estoy interesado en ella Mañana cuando amanezca, mañana cuando amanezca Yo la voy a sorprender Voy a llenar su casita, de rosas y margaritas Y de todo mi querer Y voy a llevar mi viejo, también llevar a mi vieja Porque estoy interesado en pedir la mano de ella Y voy a llevar mi viejo, también llevar a mi vieja Porque estoy interesado en pedir la mano Pero peña es falso Dímelo ¿Y cuánto son? Muchísimos Y lo que faltan Oye Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo Cada espacio de tiempo Ser los dos en uno solo Hasta donde no se ve el viento Yo sé que me viste porque no puedo estar sin ti Y hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí Yo sé que me viste porque no puedo estar sin ti Y a mí se me olvida todo cuando yo estoy junto a ti El gordo Pregúntale al boy Que lo diga el boy Pregúntale al boy Que lo diga el boy Pregúntale al boy Que lo diga Es un merengue sin letra 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 No dice nada No dice nada Pero tiene mambo 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 Y sigue El cachetero El cachetero El cachetero El cachetero Vérele pa' qué Vérele pa' allá Vérele pa' qué Vérele pa' allá Y en el verano Y en el verano Cuide ese hermano que el calor quiere matarnos Y en el verano Y en el verano Cuide ese hermano que el calor Peñazos, rey del mambo Peñazos, rey del mambo Peñazos, rey del mambo Peñazos, rey del mambo Señoras y señores, y hasta aquí Este recuento musical de mi vida Gracias, José Peñazos Un servidor Que Dios lo bendiga Subido en el palo One, two, three, four Yo sigo, subido en el palo 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 Yo les doy gracias a Dios Y al pueblo que me ha apoyado Yo les doy gracias a Dios Y al pueblo que me ha apoyado No tengo con que pagarles El respaldo que me ha dado No tengo con que pagarles El respaldo que me ha dado Un beso de su cereza Que vengo de boya mango Todos su cereza Que vengo de boya mango Y he contado con su apoyo Para suberme en el palo Y he contado con su apoyo Para suberme en el palo Yo sigo, subido en el palo Yo sigo, subido en el palo Yo sigo, subido en el palo Y tonto, gozando Y tonto, gozando en el palo Tonto, gozando en el palo Y tonto, gozando en el palo Y tonto, gozando en el palo Lo sigo, subido en el palo Y tonto, gozando en el palo Tu número es bastante Yo sigo, yo sigo en el barro Yo sigo, yo sigo en el barro Vete pa' que lo bailes, vete pa' que lo goce ¡Cachimbo! Se la dan gozando Machete, machete ¡Cachimbo! Y una preguntita aquí Vete pa' que lo que es ¡Durísimo! Y dice, yo sigo, subido a mi palo Yo sigo, subido a mi palo Yo sigo, subido a mi palo Yo sigo Dime mi merengue, mamá, pa' lo que sufren One, two, three, four Mi merengue, mamá, pa' lo que sufren Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren El triunfo de los demás Mi merengue, mamá, para todo aquel que le molesta Que el otro progrese Que no se amargue nadie Mi merengue, mamá, pa' lo que sufren Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren El triunfo de los demás El triunfo de los demás Dime pa' quién Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren El triunfo de los demás One, two, three, four Mi merengue, mamá, pa' lo que sufren Los que pretenden lograr Que uno viene de abajo Nunca pueda progresar Para aquellos que se piensan Que otro que viene detrás Hay que bloquear lo temprano Pa' que no pueda llegar El triunfo de los demás Dime pa' quién A lo que sufren, a lo que sufren El triunfo de los demás El triunfo de los demás El triunfo de los demás Dime pa' quién A lo que sufren, a lo que sufren El triunfo de los demás Dame cachimbo Para mis hermanos de la familia Galán Lo quiero mucho Fernando Vaya Jimmy Cachimbo 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 Y el pasito romiguoso Toda la baile, toda la ve, toda la dice Bruno Sosa Bruno Sosa Seguimos Dime Dime pa' quién Dime pa' quién A lo que sufren, a lo que sufren El triunfo de los demás Dime pa' quién A lo que sufren, a lo que sufren El triunfo de los demás Y como en ese mundo Hay tanta gente que le molesta Que el otro progrese El corito que me enseñó mamá Te quiero, David, tú lo sabes Que se mueran de vida Que sufren Que se mueran de vida Que sufren Que se mueran de vida Que sufren Que se mueran de vida Dime pa' quién A lo que sufren, a lo que sufren El triunfo de los demás Dime pa' quién A lo que sufren, a lo que sufren El triunfo de los demás Dime pa' quién Dime perejé Dime perejé Dime perejé Dime perejé Dime perejé Que se mueran de vida Yeah chispo Christophar tú estás feliz Porque Michel está de San Luis No van a acordar Machete, 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 machete Todo lo oye, todo lo ve, todo lo dice Todo lo oye, todo lo ve, todo lo dice Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Tuve que dejar mi patria en busca de un porvenir Vine cargado de sueños, pero murieron aquí No era como yo pensaba, ni como lo imaginé Mi gente es muy diferente y hoy quiero volver Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Y no pierdo la esperanza de algún día regresar La verdad, la verdad La verdad, la verdad Música Estoy aquí pero mi mente está allá y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí pero mi mente está allá y no pierdo la esperanza de algún día regresar Aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací, me llevo en mi corazón y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí pero mi mente está allá y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí pero mi mente está allá y no pierdo la esperanza de algún día regresar Dímelo Peña Suazo Tranquilo muchachos Señores pasajeros, soy su sobrecargo y cristalina en nombre del capitán José Virgilio Peña Y a todos los sectores de su tripulación deseamos que hayan tenido un vuelo agradable Y que tengan una estadía feliz en esto cualquiera que sea su destino final Y gracias por volar y con la A-Line ¡Suscríbete!